Música Si me trataste como un juguete, eso ya va por nada Si no comprendes que el amor es algo más que tus años Envido a todo aquel que el amor ha encontrado Y que lo mío no es de florecer, que de su llame alcanzado No quería coronar la noche con cara molena Y decirte que hay corazón, que es tu lleno de la tormenta A veces la miro, lloro, lloro, pensando que todo eso fue el final Pero ahora tuve la parla estrella, estrella que solo te quiere mirar Porque era la cuna que me enseñara, porque era la lluvia que no adembar Y que yo veía la cara de su gloria, historia que nunca te voy a ver aclar Canto la quería, cantando el sol Por ella moría, comiendo cabellos Ella es la compañía, comiendo cabellos Por el que yo sufro, la música de mi amor Y a toda la querida ¡Suscríbete al canal!